No me asusta la civilización Soy un hijo de mi generación Ni descuidado Ni preocupado Aborigen de la gran ciudad Como un gato veo en la oscuridad La luz directa Como molesta No es principio moral ni censura No pretendo así ser descortés Más prefiero ver el mundo a través De mis gafas oscuras Sombras y figuras Yo miro a través de mis gafas oscuras Toda una aventura Mirar a través de mis gafas oscuras Sombras y figuras Yo miro a través de mis gafas oscuras Toda una aventura Yo prefiero ver el mundo a través de mis gafas oscuras Mi mirada busca dirección Protegido Toda la dislexión Mis emociones Yo siempre pones Para mi son como una armadura Disimulan también mi interés Yo prefiero ver el mundo a través De mis gafas oscuras Sombras y figuras Yo miro a través de Mis gafas oscuras Toda una aventura Mirar a través de mis gafas oscuras Sombras y figuras Yo miro a través de Mis gafas oscuras Toda una aventura Yo prefiero ver el mundo a través De mis gafas oscuras Sin pensar en la vida futura Yo no quiero ser parte de mi cuerpo Por favor no soporto censura Solo quiero ver el mundo a través de mis gafas oscuras Bajo un cielo de luz de neón Mírame a los ojos y verás la reflexión de tu mirada Casi nada Si la vida es la misma locura Si me escondo no es por timidez Yo prefiero ver el mundo al revés Mis gafas oscuras Sombras y figuras Yo miro, yo miro Mis gafas oscuras Toda una aventura Yo nunca me quito Mis gafas oscuras Sombras y figuras Siempre protegido Mis gafas oscuras Toda una aventura Mirar a través de mis gafas oscuras Sombras y figuras Y tú no me ves los ojos con mis gafas oscuras Toda una aventura Mirar a través de mis gafas oscuras Toda una aventura 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 Toda una aventura